A los raideros Bienvenidos Compa Julio, compa Juan Y al otro hombre del bigote Compa Víctor Atandoco José Atandoco José ¿Qué hubo? Me encontré un quinique Cuando yo lo miré Yo apenas lo agarré De mar del quinique Atandoco José Atandoco José ¿Qué hubo? Me encontré un quinique Cuando yo lo miré Yo apenas lo agarré De mar del quinique De mar del quinique De la mano izquierda Por la carretera Por la carretera Luego a pinoteta La bar del quinique De la mano izquierda Y lo vi corriendo Así pero chaparrito Así pero chaparrito Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita chaparrito ¿Qué hubo? Oye Por favor Es un animalito Es un animalito De mar del quinique De mar del quinique De la mano izquierda Por la carretera Luego a pinoteta De mar del quinique De la mano izquierda Y le dio un piedrazo Con la resortera Por la carretera Hace la lucha Lucho Opa Hugo Sube el tiro Lucho